Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Bueno, mire, tenemos también aquí buceo, por acá tenemos la llegada de los cruceros, por allá tenemos culturismo cultural, ¿por qué no hay un concepto? La ventaja que yo veo es que después de 500 y pico de años, esto sigue siendo una isla maravillosa, ¿verdad? Entonces ahí es a donde puedes tú aterrizar ese cuidado, pero necesitas aterrizar todas esas palabras a un entendimiento rápido, claro y comercial. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Yo creo que el crucero permite que se ubique a un lugar, que se conozcan sus bellezas, que sirva de alguna manera de promocionalmente, pero que tú me digas a mí que los cruceristas bajan y gastan, no, ¿eh? Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.